El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla, con Andrés Vargas Russo. Puentes. Buenos topos, a donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla, y a este programa de Puentes.me, en el que platicamos sobre un episodio de la primera a la novena temporada de Los Simpsons. Hoy, en esta segunda cabina de Puentes, donde está la mesa hexagonal y María en los controles, me acompaña un amigo, compañero y camarada, que creo solamente hemos estado juntos, mi buen Gergas, en una transmisión Mónsulo Reactor, y no éramos tú y yo, éramos tú y yo. ¿Y Luis Clériga? Y María. No, era Luis Clériga, ¿no? ¿No estaba María también? No, porque era Otoño en Hiroshima versus Nómada. Ah, ¿recuerdas? Sí, es cierto. Pero también nos tocó compartir micrófonos en una transmisión del Capital. ¿Sí? Del Festival Capital, sí. Ah, sí, es cierto. ¿Con quién? ¿A quién entrevistamos esa vez? A los... A los Raybonets, ¿no? ¿No eran los Kills? Eran los Kills, ¿no? No, era uno con Chava Guapa. Con Chava Guapa, y nos tocó entrevistar al Chavo. El buen Gerga se encuentra esta mañana, mañana del 18 de febrero, espacio-tiempo en el que estamos encerrados. No sabes en qué día vives, ¿verdad? Ya me di cuenta. Tengo que voltear a ver del día. Del de la semana a veces me acuerdo, pero el día sí, no, a veces sí necesito voltear a ver la cartera. Muy bien. ¿Cómo estás, Rousseau? Muy bien, muy contento de tenerte en esta cabinita y de compartir micrófonos por primera vez sin alguien más interfiriendo. Haciendo ruido. Correcto, porque además vamos a platicar de algo de lo que ya platicábamos sin micrófonos. Desde hace ocho años que nos conocemos. Exacto. Más o menos. Sí, no hay muchos temas fuera de los Simpsons, o siempre terminamos citando alguna de las frases de los Simpsons. Camino a los tacos, aburridos, entre videojuegos. Es un tema común y además aprecias, igual que yo y muchos que comparten nuestra generación, las primeras nueve temporadas sobre lo nuevo. ¿O te gusta alguno de los capítulos nuevos? Me gustan algunos nada más como de la 10 y la 11. Ya creo que de la 12 para adelante ya muy pocos se salvan. En tu perspectiva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo creo que fue un problema de guión, ¿no? Me parece de guión y división de la serie, me parece. Me parece que ya no la dirigían las mismas personas o con la misma visión de qué tenía que ser la serie, ¿no? Y se fue perdiendo un poco esa esencia de los Simpsons año tras año, ¿no? Algo que, por ejemplo, no ha pasado con South Park, que me sorprende. Pero también porque los creadores desde la serie número uno, o sea, desde la temporada número uno, siguen ahorita en la temporada número veinti y algo, ¿no? Sí, bueno, son dos y de repente invitan ahí a sus cuates para... Para que les escriban ahí unos chistoretes. Para cotorrer el capítulo. Creo que eso fue lo que pasó. Lo de South Park va al revés, ¿no? Ellos empezaron con chistes lo suficientemente soeses y vulgares como para llamar la atención. Y con el paso del tiempo eso fue quedando en segundo plano como la personalidad de la caricatura y mejoraron muchísimo en su crítica sátira. Ya es... Creo que South Park en este momento ya es medio inalcanzable en ese sentido. Sí, es una serie que ha ido creciendo. Ajá. Que ha ido creciendo. No ha caído nunca. Ajá. Ha ido avanzando muy poco a poquito porque llevan igual como catorce, quince temporadas. No han fallado, al contrario, han subido en algunas temporadas. En otras temporadas menos, en otras más. No como pasa con los Simpsons. Que ellos van hacia abajo. Aunque ayer... Hacia abajo, abajo. Y ya no he visto los últimos. Yo no sé. Por ejemplo, ya de pronto pongo Fox en la tele. Ajá. Y ya no... O sea, si me toca uno de los nuevos ya no sé de qué temporada son. Ya no sé qué pasó. No, no, no. Ya no... Ya no ubico después de la temporada 12. La... Yo ya no tengo televisión de cable. Ya vivo del puro internet. Pero cuando tenía... Mi mejor amigo eran las madrugadas de Fox. Porque era cuando ponían capítulos viejitos. Sí. Entonces era increíble. Te soltaban alguno de los nuevos que los trazos ya son casi perfectos y tienen sombra. Sí. Y el que seguía era el cometa Bart. Sí, sí, sí. Te atrapaba. Y además, debo... Si están escuchando o llegan a escuchar en algún momento las personas de programación de Fox. Qué difícil es que uno tenga pendientes en la madrugada y se aparezca uno de esos capítulos. Sí. Luego me toca llegar así de la fiesta y digo... Ah, voy a echar una quesadilla. Prendo Fox y pongo así changuitos de que vaya a estar uno de los viejitos. Pero de... Regresando de la fiesta está padre porque te arrulla. Te recuerda la gracia. Claro, exacto. Cuando estás en una entrega, es tu tesis, no has terminado una presentación. Un break para ver a los Simpsons. De media. Bueno, sí. Te relajé. Te lo mereces a esa hora y seguramente te va a dar más inspiración. El otro día, en uno de los comentarios del chiste del sofá, un camarada nos puso... Ya me estaba quedando dormido haciendo mi tesis y me despertaron con sus incoherencias en el chiste del sofá. Entonces, puede que los Simpsons seguramente lo hagan mucho mejor. El querido Jergas, excompañera, excompañero de rector... ¿Qué pasó? ...colega y camarada, eligió un capítulo que yo no me acordaba. Cuando me dijiste por la ciudad de Springfield, lo confundí con el de historias cortas sobre Springfield. Ah, no, no, no. Y como me dijiste que ibas a explicar por qué era tan importante, dije, ah, bueno, de lejos entiendo la relevancia que tuvo ese episodio. Pero una vez que lo revisé y vi al buen Encia Sangrante, ni siquiera me acordaba... No te acuerdas de ese episodio, ¿verdad? Exacto. Yo tampoco me acordaba hasta que lo vi. Y tiene chistes memorables. Lo vi hace dos semanas, pero porque también me lo encontré en la tele y dije, órale, ¿qué onda con este episodio? O sea, sí, no es de los importantes, no es de los que siempre sale en la plática, pero tiene buenos momentos, es muy completo. A mí se me hace así el... Si le tuviera que explicar los Simpsons a alguien que nunca los ha visto, le pondría este episodio. Los Simpsons de las primeras nueve. Sí, exacto. Ya es difícil hablar después de la once, como estabas diciendo hace rato. Pero sí, es muy, muy completo, tiene chistes que ahorita vamos a recordar legendarios y además es de los primeros capítulos donde la emoción, el lado sentimental que saca más de la lagrimita le gana a la carcajada. En algún momento del capítulo... Eso es lo bueno, porque también se equilibra de pronto, ¿no? Eso es lo que nos gustaba de los Simpsons, que de pronto te daban unas bonitas lecciones sentimentales, pero lo equilibraban con buenos chistes. Es como que al final te dejaba con esta sensación, sí, de carcajada, pero también de que te están sobando el corazón, ¿no? Sí, pero primero te daban un buen golpe al corazón, a la emoción. Sí, sí te dejaban lastimado y ya después te alivianaban con una sonrisa. Como ir al psicólogo y que terminara con un chiste, pero un chiste muy bueno. Entonces cada vez que recuerdas al psicólogo, pues ya te alegrará. Ahora, en español le pusieron por la ciudad de Springfield, el título original es Round Springfield, es la temporada 6, el capítulo 22, del 30 de abril de 1995, el día del niño de hace 20 años exactamente. Bueno, casi estamos en febrero ahorita. ¿Te dejaban ver los Simpsons? Sí, claro. Bueno, no me dejaban verlos cuando me castigaban. ¿Era tu castigo? Ese era mi castigo. De pronto mi mamá me decía, ¿sabes qué sacaste? Se hice en geografía, no vas a ver los Simpsons. ¿Específicamente los Simpsons o televisión? Simpsons. A las 8 de la noche por... Y mi visión creo que todavía era. No, ya era TV Azteca. Bueno, en el 95 ya, ¿no? Sí, creo que sí, ya era TV Azteca. Pero bueno, tenía una forma de verlos, porque había un espejo frente a la televisión, entonces yo buscaba un ángulo como para verlos ahí. O sea, los veía como al revés, pero los veía. O sea, ya no me dejaban verlos, pero los veía mi hermana, entonces ella la ponía. Entonces buscaba ahí como un ángulo para yo esconderme y verlos... Espejear. Espejear, exactamente. ¡Qué chido! Y de los Simpsons, cuando estabas pequeño, ¿alguna palabra hizo que brincaran tus papás o que reconsideraran el que no los vieras? ¿Platicaron contigo alguna vez de qué se trataba la serie o lo veían contigo? No, yo creo que... Yo creo que mis papás, si les preguntas, compartirían créditos de mi crianza con ellos. Seguramente. No, mis papás siempre fueron muy, muy ligeros de pensamiento y, de hecho, mi papá se echaba chistes más fuertes que Homero Simpson, entonces no había problema. Lo compartían, compartían el gusto conmigo. Te identificabas con Bart, seguro. Sí. No te veo una personalidad lisa de niño. No. Eres muy desmadrosa. No, para nada. No, no, no. Sí me identificaba con Bart. Pero tienes un personaje favorito. Sí. Y si lo recuerdo bien, es el abuelo. Sí, el abuelo Simpson me encanta. Me encanta porque es inocente, pero también es un hijo de puta y de repente es un carcamal y de repente es un héroe de guerra. Tiene como muy buenos ángulos el abuelo y no tiene que estar apareciendo en todo el episodio. No sé, se puede aparecer nada más en un momento con un chiste y ya. O sea, te hace el capítulo, ¿no? Me parece que ese es el aporte del abuelo. Es todo lo que dijiste con tintes de senectud y demencia entre los episodios. Sí, exactamente. Sí, tiene demencia, mucha demencia, ¿no? Siempre está contando anécdotas muy sacadas de, no sé dónde, pero por ejemplo, cuando cuenta que inventó el excusado. Ah, sí, es cierto. Te voy a invitar en un chiste del sofá posterior en el que hagamos un especial del abuelo para enlistar las cosas que según descubrió, vivió. Ajá, sería bueno. O sus peleas con el presidente, que Homero heredó un poco de eso del abuelo. Cuando delira, cuando se despega de la realidad, como por ejemplo en una junta del Consejo Ciudadano, que él le cuenta a Marge su versión de las cosas y es como un sueño surrealista, un ácido, donde él está súper mamado y Flanders es como un topo y una gallina. Sí, es cierto. Heredó eso de su abuelo, sí es un gen de los Simpsons. Sí, sueña despierto, sueña demasiado despierto, ¿no? Y el abuelo también tiene capítulos que tocan al corazón y que con los chistes lo remedian, pero yo diría que el de los peces del infierno es un episodio de reconsiderar las locuras de tu abuelo al que ya no le crees la mitad de las cosas. Cuando se enamora de la viejita que vive también en el asilo con él. Ah, pues es la mamá de Marge, ¿no? No, hay una antes que se llama Betty, que le deja su dinero. Sí, es cierto. Y mejora el... Ajá, y está buscando a quién dárselo y de pronto mejora el salón así de entretenimiento de la silla. Pero eso debe ser segunda o tercera temporada. Yo creo que debe ser segunda. Sí. Pero está bien bonito porque al final ya ves que cierra con la frase. La dignidad va por mi cuenta. ¿Qué edad tenías en el 95? Diez años. Es que tu mente recuerda mucho mejor las primeras temporadas que la mía. Yo estaba muy morrito. Bueno, tres años menos, pero estaba más difícil que recuerda. Recuerdo donde Bart queda todo pintado de verde. Recuerdo el de la batalla de los globos. Sí, la batalla de los globos que habla un poco sobre la guerra, ¿no? O sea, tiene ahí unos tintes tras el guión o entre líneas que habla sobre las guerras, ¿no? Y los malentendidos entre no solamente dos niños, sino dos naciones, ¿no? Por ejemplo, creo que quiero pensar eso. Ninguna guerra es buena, solamente la segunda y Star Wars. Exactamente. Eso decía Bart al final de ese capítulo. Los escritores del episodio que eligió el buen Jergas son Mike Reese y Algin, dos de los que brindieron altas expectativas, las emociones y chistes en las primeras tres temporadas de los Simpsons. Para este capítulo estaba leyendo ayer lo que hacían por la carga de trabajo porque Fox les pedía 22 capítulos por temporada y los tiempos a los escritores y animadores de ese entonces no les alcanzaba para más de 20. Ajá. Era invitar a dos escritores de las anteriores temporadas a que se aventaran dos episodios más como de recordar el ritmo de comedia que llevaba la serie. Eso era lo que ayudaba en buena parte a los Simpsons a que de la primera a la novena se mantuviera un estilo. Siempre regresaban los que escribían antes a aventarse dos capítulos o un sketch de la casita del terror. ¿Y ellos dos eran de las anteriores? Sí, ellos estuvieron en las primeras tres y en la segunda y la tercera fue donde escribieron más capítulos. En otros episodios del chiste del sofá ya platicamos de ambos, por eso no retomé mucho, pero ellos pensaban que se iban a ganar un montón de premios porque fue la primera vez, bueno es la primera vez que muere un personaje recurrente de los Simpsons, es la primera vez que existe un lado emocional mucho más marcado como estábamos platicando, por lo tanto creían que iba a ser revolucionario su episodio y que iban a poder ganarse muchos premios y no se ganaron nada, de hecho no tuvo la misma cantidad de rating que el promedio de la temporada este episodio. ¿Hacemos como una pequeña sinopsis del programa? Me parece correcto, me parece correcto. Que es básicamente cuando Bart se come la rueda dentada esta de acero y tiene que ir al hospital, lo operan y ahí Lisa se encuentra a Encias Sangrantes, ¿no? Al parecer en buen aspecto de salud, pero de repente vuelve al hospital y le dan la noticia que ha fallecido, ¿no? Entonces ahí empieza como un duelo por parte de Lisa, empieza a buscar a la figura paterna, empieza a buscar al hermano, ¿no? Al abuelo, busca al abuelo en busca de consuelo y al final hay como un reencuentro metafísico con el otro mundo, con Encias Sangrantes, se echan hasta un palomazo, ¿no? Él desde el cielo y Lisa desde la tierra, ¿no? Todo esto rodeado de jazz. Ajá. La música es la que conecta a Lisa con el espíritu de Encias Sangrantes y lo que trasciende en este encuentro en la onda Simba, del cual platicaremos más adelante porque es uno de los momentos más cotorros del episodio. Sí. Una vez hecha esta buena sinopsis del querido Jergas, los invito a hacer una breve pausa en el chiste del sofá y regresamos para hablar sobre las referencias, homenajes de la cultura pop, detalles de la estación K-Jazz de Springfield y muchas otras cosas más. Durante los primeros tres minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. Treinta años y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. Serían los cigarrillos, el café, las horas frente al monitor. Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba. De pie sobre el aparato. Cinco minutos. La enfermera no volvió. Diez minutos. No volvió. Quince. No tenemos mucho tiempo. Dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente. Mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu posetaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu posetaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿O qué le tienes al final? ¿Si tuvieras una segunda oportunidad, evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta en el chiste del sofá, en esta cuarta entrega de ¿Por qué mi vida es tan miserable? Como decía el buen Juan Topo, DJ de una estación de jazz. El agonizante dolor en el que vivo. El agonizante dolor en el que vivo. ¡Buenas tenga! ¡Buenos topos! ¡Buenos topos tenga! Por eso empecé así el programa. Yo creía que la voz de Ciencias Agrantes, Morphe, cuando era un niño, era la misma voz que este... Barry White. ¿Te acuerdas cuando sale Barry White? ¡El día de la serpiente! ¡El día del garrote! ¡El día del garrote! Yo creía que era el mismo personaje cuando estaba chiquito. Estaba muy inspirado en Barry White y en las personas de sobrepeso que pasaron por la música soul y funk. Y tenía detallazos. La primera vez que aparece en Ciencias Agrantes, Morphe, ¿la recuerdas? ¿Cómo fue el encuentro con Lisa? Sí, Lisa está triste, ¿no? Y lo encuentra en un puente, en el puente de Springfield. Y escucha como su saxofón a lo lejos. Y ahí es cuando encuentra a En Ciencias Agrantes, ¿no? Que le dice... ¿Por qué te dicen En Ciencias Agrantes? Pues vamos a ponerlo así. ¿Tú has ido a un dentista? Sí. No, y le dices sí. Ah, pues yo debería ir a uno. Creo que por eso me dicen En Ciencias Agrantes. Ya. Ese episodio fue el sexto de la primera temporada y fue la primera vez que tuvieron un... Pues no, celebridad. Un actor invitado de voz. Era Ron Taylor, un actor de bajo perfil en series como La Ley y El Orden. Estas personas que siempre... El que señala a alguien, el asesino de alguien o la persona que ayudó a Ali McBeal en algún episodio de ganar un juicio nunca tuvo un papel estelar. Más que en Los Simpsons en estos dos episodios hubo un tercero más en el que fue imagen de archivo en el que volvió a aparecer en Ciencias Agrantes. En el de refritos, ¿no? Correcto. Y también en el episodio 132. Sí, en ese, ¿no? El de refritos que empieza... Ajá. Y también que meten el chiste de... La dos Bs y todas esas cosas. ¿Qué personajes queridos de Los Simpsons fallecieron? Y... Y sale el doctor, el psicólogo de la primera temporada. Y en Ciencias Agrantes Morphe. Pero decía el anuncio, si usted respondió estas dos, está equivocado. Nadie los quería. No eran populares. Bueno, aunque no eran populares, Ron Taylor, ya decíamos, fue la primera estrella invitada de Los Simpsons en el sexto episodio. Falleció en 2002 por un ataque cardíaco cuando tenía 49 años. Y aunque no trascendió en televisión, tuvo un musical de Broadway que él escribió y protagonizó acerca de la historia del blues. Se llamaba Ain't Nothing But The Blues. Y le fue muy, muy bien. Recibió varios premios. Tony... Bueno, recibió dos. Tuvo muchas nominaciones. Y fue una de las obras más populares de Broadway en 1999 del buen Ron Taylor. Eso explicaría por qué no volvió a salir en Ciencias Agrantes Morphe. Ni siquiera en un sueño de Lisa o en alguna otra anécdota que tuviera la niña. Y era algo que tenían Los Simpsons en las primeras nueve temporadas en las que afortunadamente no fallecieron muchas de las personas que tenían personajes recurrentes. Pero está el caso de Phil Hartman, que era este comediante de Saturday Night Live. Tal vez uno de los maestros comediantes porque de él viene la escuela de Adam Sandler. De Adam Sandler viene la escuela de Andy Samberg. Y así se podría seguir la lista de algunos que han encontrado patrones. Y Phil Hartman fue el inicio de un tipo de comedia que después desarrollaron mejor sus alumnos. Y murió horrible. Lo asesinó su esposa antes de tratar de asesinar a sus hijos. Estuvo... Fue una historia espeluznante la de Phil Hartman que él era la voz de Troy McClure. Por eso yo me preguntaba y así llegué a esta terrible historia ¿por qué había dejado de salir Troy McClure? Lo retiraron, ¿no? Lo retiraron porque murió Phil Hartman. Que insisto, qué bueno que en esas primeras nueve temporadas no murió Hank Azaria que es la voz de Moe Wapu. Creo que también de Gaspar. No, Hank Azaria se nos va y ya se termina el show, ¿no? Se termina el show. Es el que hace más voces seguramente porque además en varios de los episodios aparece como voz invitada pero es porque necesitaban a alguien que hiciera un acento de China y pues Hank Azaria era el indicado. Si ustedes no ubican a Hank Azaria tal vez lo puedan recordar como Troy McClure. Salió en Godzilla. Sí, es cierto. Es el camarógrafo. De Godzilla. También salía en la serie Mad About You con Paul Razor y... Ah, esa yo no la vi. El que era, ¿te acuerdas? Él era como cuate de ellos. Era como... Ah, era el que pareciabas a la perrita labrador que tenía Paul Razor y Helen Hunt en la serie y Hank Azaria era el que les paseaba el perro. Seguro se acostó con una de las morras de Friends en el programa. Ah, pues sí. También salía en Friends. Bueno, de todas maneras todos se acostaron con las amigas de Friends, ¿no? Sí. Era muy fácil anotar en esa serie, creo. Y salía en Mi Novia Poli donde sale Ben Stiller y Jennifer Aniston. Ah, claro. Él es el scuba diver en francés. Sí, él es como francés, sí. Sí, sí. Él es con el que engaña la recién esposa de Ben Stiller y que desata toda la trama en Mi Novia Poli. Estamos hablando de Phil Hartman porque era Tony McClure. De repente me perdí. De referencias y homenajes a la cultura pop en este episodio. Bueno, el título, yo no lo sabía, me enteré estudiando para esto. Es una referencia a una canción de Telonius Monk que se llamaba Around Midnight. Esto solo lo pudimos haber conocido gracias a los comentarios de los DVDs de las series. Este dato, si lo hubiera leído en cualquier lado hubiera dudado hasta que no encontré la fuente. Y estoy muy antojado de comprármelas todas en DVD para escuchar los comentarios. Traer unas cosas increíbles, unos datos buenísimos. Y unas carcajadas tremendas. Es bien padre escuchar a autores reírse genuinamente de su obra, sin celebrarse, sin risa nerviosa para contagiarla, sino que en serio la disfruten. Y eso es lo que he leído en Simpsompedia y un par de publicaciones más, que es lo que les pasa a los escritores de los Simpsons cuando revisan alguno de sus episodios. Steve Allen fue el primer presentador del Tonight Show donde sale en Sia Sangrantes Morphe, que le platica a Lisa que uno de sus logros fue aparecer en televisión. fue en este show, que fue el que inició la tradición de los programas nocturnos de Estados Unidos. Steve Allen estuvo el 54 al 57, Jack Parr, a quien no conocía hasta anoche y no hay mucho que decir de él, del 57 al 62, Johnny Carson del 62 al 92, este sí es una... De los legendarios. Sí, la institución o el ejemplo que debe seguir alguien. Hasta Adal Ramones en alguna entrevista lo escuché decir que Johnny Carson fue la razón por la que decidiera tener un show como el que tuvo. Maldita sea, Johnny. Jay Leno apareció en el 92 y se quedó hasta 2009 cuando Conan O'Brien, de quien era el trono, a quien le pertenecía el puesto, a quien se le había prometido años antes, el único hombre en la televisión que había trabajado lo suficiente. Había escrito en Los Simpsons, había escrito en Saturday Night Live, había escrito para Jay Leno, había comprobado su poder de stand-up, su manera de conducir, de entrevistar y Jay Leno regresa en un año. Solamente estuvo meses este Conan O'Brien. Pero aparte regresa con la condición de que le den el programa que tenía él, ¿no? Exacto. O sea, un niño chiquito. Que era el Tonight Show. Leno regresó del 2010 al 2014, Conan O'Brien se fue a una televisora más pequeña en Estados Unidos, pero sigue teniendo su show y Jimmy Fallon llegó el año pasado al puesto del Tonight Show y dicen que lo está haciendo bien. Yo veo que ahora está más por los sketches que por entrevistas y monólogos, pero pues igual se aprecian. Y concursos, ¿no? Hace muchos concursos con los famosos. Estoy bien. Muy bien. Lionel Hutz era también uno de los personajes que tenía Phil Hartman y que retiraron tras su muerte. Imaginen, estábamos hablando que si muriera Hank Azaria, murió Phil Hartman y nos quitaron a dos personajazos que era Miguel Sánchez alias Lionel Hutz y Troy McClure. Lionel Hutz contrató a los abogados de OJ Simpson o a dos personas que tenían el nombre como parodia del caso de OJ Simpson que eran Robert Shaporo en referencia a Robert Shapiro y Albert Dersham en referencia a Albert Dershowitz. Para defenderlo, ¿no? Bueno, más bien como para litigar en el caso de la rueda dentada contra Krusty. Es correcto. Pero me gusta que Lionel Hutz cuando llega a la casa y le abre Bart presenta a Albert Dershman, bueno, primero a Robert Shapiro y le dice bueno, es Robert Shapiro tu defensor legal y él es Albert Dershman y puede sostener cuatro bolas de billar en la boca. Ese era su talento. Su tarjeta de presentación. Se vuelve a citar el caso de OJ Simpson cuando sale la biografía de Bart en El niño yo no fui, ¿te acuerdas? Cuando está Lisa leyendo la biografía de Bart y le dice todo esto es inventado y tiene partes del juicio de OJ Simpson. Sí, es cierto. Se vuelve a mencionar el caso de OJ en Los Simpsons que le pudieron haber dado más duro para la época con Mike Tyson no tuvieron piedad cuando salía el boxeador y la golpiza a una mujer y en el caso de OJ Simpson se fueron ligero. Dicen que era porque OJ era muy amigo de varias personas muy importantes dentro de las cadenas. De hecho en NBC la cadena estadounidense que transmite produce y emite Saturday Night Live estaba la persona que hacía el Weekend Update que es este noticiero muy parecido a lo que hace John Oliver que son noticias con tono de comedia eso nació en SNL y la persona que estaba conduciendo el programa en el tiempo de OJ se aventó un chiste de él ni siquiera tan fuerte una burla ligera no recuerdo exactamente cuál y lo corrieron. Ahorita me voy a acordar de cómo se llamaba ese actor de Saturday Night Live pero decían que era por eso que nunca hubo una sátira tan fuerte y OJ después apareció en Naked Gun y nos regaló a todos bastantes sonrisas si era él el que salía con Sí, claro es el compañero de Leslie Nielsen Es correcto que lo dejan en el hospital y toda la onda Era buen actor de comedia por lo menos hacía buenas muecas Si eso era suficiente para perdonarlo no lo sabemos Se le acusaba a OJ nada más para dejar eso claro de asesinar a su esposa y al amante de su esposa y se le encontró inocente a pesar de que cuando lo capturaron iba huyendo de la casa y había tenido contacto con el arma al final no me acuerdo estaba muy chico y tendría ahorita que revisar la historia y no lo voy a hacer porque seguro me voy a clavar Es uno de los grandes casos de la justicia americana Es uno de los casos que brincaron a la televisión y que se volvió tal cual yo creo que hasta un prototipo de los reality shows porque se siguió muy de cerca el caso y de hecho en el veredicto final fue así transmitido en televisión y es uno de los grandes momentos de la televisión americana Tendré que recordar el caso de OJ pero es que por ejemplo cuando fui a ver la película de Gloria me clavé mucho en las historias del clan Trevi Andrade hasta me aventé historias engarzadas de una de las niñas que estuvo ahí en el clan entonces si ahorita me clavo en el OJ Simpson tal vez no trabaje hoy entonces no es recomendable lo dejaré para el fin de semana mi actividad de domingo será recordar el caso de OJ Simpson al final del episodio lo comentábamos antes de irnos al primer corte del chiste del sofá aparece una parodia a El Rey León estrenado en 1994 o sea a un año de que saliera una de mis películas favoritas de Disney hicieron una parodia como cuando Simba encuentra a Mufasa en las nubes se materializa Mufasa y empiezan tienen un diálogo que de niño también me tocó el corazón todo esto porque Lisa lleva el vinilo el único vinilo que grabó en vida en Cien Sangrantes que era Sax on the Beach gran título Sax en la playa y gran portada me parece Saxo en la playa lo lleva a la única estación de jazz de Springfield que es la K-Jazz exactamente 152 americanos no pueden estar incorrectos correcto hablemos un poco más de la estación de jazz antes del momento porque ya lo trajiste a la mesa y es algo que a los dos nos conecta exacto la radio exacto eso también es un elemento dentro del episodio la radio la primera vez que se habla la radio poco escuchada la radio marginal 152 americanos no pueden estar equivocados decía el letrero de bienvenida de la K-Jazz estación que tiene un alcance de 8 metros y es la estación más poderosa de jazz en el cuadrante en el cuadrante el único programa que le conocemos a esa estación es Juan Topo de mañana que además de mañana y cuando va Liz a verlo pues es de noche ¿no? ¿o no? no, no, no eso es antes ¿verdad? bueno puede que estés descubriendo un error de continuidad porque no, no, no son momentos distintos porque esa vez no tiene el disco y no existe en la estación ah claro que le dice no tengo el disco pero si me lo traes podemos hacer el especial Juan Topo recibe a sus escuchas con buenos topos a usted hubieras hecho eso un día en mucha mañana pues es que ya llegué tarde buenos topos si me hubiera enterado antes el agonizante dolor en el que vivo cuarta parte fue la única sección que escuchamos bueno escuchamos presentarnos escuchamos de que iba hubiera sido una gran sección para la mañana el agonizante dolor en el que vivo estaba bueno y Lisa consigue el disco gracias a que Bar tiene un gesto de hermano mayor bien bonito en el que lo que ganó del juicio los 500 dólares de 100 mil que le tocaron porque el avión del hot se robó la otra parte se los gasta en el disco de saxo en la playa para que Lisa vaya y lo ponga que está entre comprar una playera de Steve Allen si o comprar el vinilo de Encios Sangrantes que costaba 250 dólares pero ya que se entera que murió ya que se entera que murió el maldito hombre gordo de la tienda de historietas si 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 nunca supe su nombre seguramente en las nuevas temporadas ya lo revelaron porque se casó con la mamá de Skinner yo ya no entiendo nada hazme el favor no ya no entiendo nada no tiene ningún sentido pero déjese ahí oye pero o sea justo lo que decías el guiño este de hermano mayor de Bart creo que es algo padre del episodio que es algo que no vemos recurrente en la serie o sea siempre vemos al Bart pues travieso con jiribilla pero también tiene estos tintes de sentimentalismo de que si quiera su hermana a pesar de que a veces no lo demuestra y eso es lo bonito o sea porque aparte vemos al Bart que es el doctor cachetes que hace un chiste que ha hecho en el hospital después de la operación de cuando le quitaron la rueda dentada de metal y hace un chiste de hola soy el señor cachetes soy el doctor cachetes el doctor cachetes se pinta una cara en el trasero pero también vemos este gesto de regalarle a su hermana algo que es muy importante para ella porque creyó en él si cuando los simpsons tienen estos gestos y cuando los simpsons lloran de verdad lejos de la lágrima que acompaña al chiste que lo acentúa si te hacen llorar o sea cuando Bart llora me acuerdo y llora por cosas tan simples como iba a reprobar otra vez el examen y no podía salir a jugar a la nieve y se pone a llorar con la maestra de que si estudió pero aprendió algo no lo mismo que le preguntaron en el examen cuando Mero llora por su mamá sentado viendo las estrellas cuando tienen esos momentos los simpsons es de quebrarse y este momento lo que estabas platicando de Bart y Lisa desata es un momento que no llegó a la lágrima pero es muy emocionante y emocional caben las dos características que es aparece en el cielo al estilo Mufasa cuatro personajes o tres personajes ¿no? son Darth Vader Mufasa y James Earl Jones y de en realidad era también Darth Vader ¿no? si yo creí que él lo habían invitado a hacer el chiste que hiciera las tres voces porque James Earl Jones este actor afroamericano quien fue la voz de Darth Vader y también de Mufasa fue la voz de Mufasa es la voz de las noticias de CNN que en México lo trajeron como buenas noches estas son las noticias es la misma persona también fue el papá de Eddie Murphy en un príncipe en Nueva York un príncipe en Nueva York no me acordaba de eso tiene un vozarrón James Earl Jones y él aparece nada más en CNN porque tomaron el clip o sea lo utilizaron ¿qué tiempos no? puedes utilizar un clip de una estación de noticias que ni siquiera era de tu cadena y no pasaba nada y las otras dos voces las hizo uno de las personas que estaba en el cast de los Simpsons nada más imitándolo hay una controversia que los Simpsons supieron subrayar muy cotorramente que es venga mi muerte Kimba digo Simba ese chiste también existe en inglés y era una broma y como decía subrayar un problema que tenía Disney que es el rey león salió en 1994 y se empezó a planar desde 1991 el anime de Kimba el león blanco es de los 60's y es exactamente la misma historia desarrollada en una serie de anime mucho más larga lo que hacía por ejemplo Aladdin lo convirtieron en Aladdin si lo que dijo Disney para zafarse el problema que ayer leía los japoneses la gente de animación que hizo la de Kimba nunca la armaron de tos aunque hubieran podido yo creo Disney decía que era la historia de Hamlet en dos versiones que ellos no habían inventado nada pero que tampoco Kimba había inventado nada que era la historia una tragedia shakespeariana adaptada a un cuento para niños en la selva digo pudieron haberlo hecho en el bosque con pingüinos no necesariamente con la selva igual que los japoneses pero cada quien su conciencia con Lisa en Cien San Grand desapareciendo en esta nube y quitando a los otros tres estorbos y bromas logran tener el bonito momento que despide el episodio donde vuelven a tocar Jazzman si Jazzman de Carole King tú conocías la canción la pusiste alguna vez en el radio no la puse alguna vez no no sé yo no la puse ninguna vez en el radio pero me la ponía mucho mi papá de chiquito a Carole King me la ponía mucho tenía una compilación de ella de las canciones que venía ahí Jazzman era la que más me gustaba cuando la escuché en los Simpsons me emocionó mucho porque era una canción que ya había escuchado yo de repente en el coche rumbo a la escuela o algo así entonces ya la conocía es un momento bien bonito también por eso incluí este capítulo lo vuelvo uno de mis favoritos porque también tiene buenos tocos musicales tiene una gran canción una gran banda sonora Jazzman de Carole King 1974 alcanzó el número 2 en las listas de popularidad y aún suena de vez en cuando en las radios gringas estoy seguro que la mayoría de las personas cuando la escucha se acuerda más de Lisa y de Encias Sangrantes que de Carole King o quién sabe no yo creo que si es de Lisa a veces siento que el fenómeno de los Simpsons como lo vivimos tú y yo de nerdazos es una cosa que le debemos a vivir en México o sea que le debemos al doblaje que le debemos a que era la única caricatura de ese tipo a esa hora en el 7 que competía con Dragon Ball pero te robaba la atención si estaban capítulos repetidos siento que si hubiéramos crecido tal vez en el gabacho en un lugar que no fuera Los Ángeles Nueva York en América y Medio o igual lo hubiéramos conectado creo que hubiera sido muy diferente si el doblaje lo hubieran hecho otras personas creo que el doblaje tuvo mucho que ver o sea la serie en sí es muy buena pero aquí en Latinoamérica conectó mucho la suerte de que hubiera unos actores de doblaje tan buenos como los que hicieron a Los Simpsons y lo agradece toda Latinoamérica ayer conocí a un argentino que nos dijo nos empezó a echar chistes de Los Simpsons entonces me dice ah sí Beto Vélez entonces de repente dices él me decía órale pues es que ustedes los mexicanos sí son buenos para el doblaje y lo vimos en Los Simpsons esos nos llegaron a nosotros también así era pero con el doblaje de México sí el doblaje de México era para toda Latinoamérica quiere decir que si hay manera de decirle a un sudamericano claro totalmente que imite el acento chilango el acento chilanga banda que tal vez no es el chilango pero fue en algún momento característico de algunos barrios de nuestra capital solo hay que decirles hazle como Otto exacto o sea es que eso es lo padre te puedes ir a Colombia Venezuela Chile Argentina y contar un chiste una línea de Los Simpsons exactamente como tú la escuchaste y van a saber de qué estás hablando cómo le dijo Homero a Otto que lo hizo enojar cuando empieza a golpear la pared un vagales vagal vagales me dijo vagales vamos a hacer otra pausa en el chiste del sofá antes de que me ponga a hacer voces y el jergas me siga y regresamos para seguir platicando de este episodio por la ciudad de Springfield acá en el chiste del sofá teatro actual en la ciudad de México con Pablo Iván García todos los juegos nuevo episodio a la una de la tarde puentes.me Ingeniería mental para mantenerlos cerca Puentes Subtexto El arte de leer entre líneas con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde puentes.me Seguimos en el chiste del sofá a través de puentes.me recuerden que pueden consultar todos los episodios de este programa y de los demás que tiene puentes para ofrecer a todos ustedes en nuestro sitio estamos también en Stitcher que es una aplicación para Android y iPhone en la que pueden encontrar podcast de muchos temas de diversos tipos entre ellos buscan puentes MX y ahí están todos nuestros contenidos van saliendo con una diferencia de horas a veces se tardan un poquito más no llega a pasar de las 24 de un día para que los encuentren en YouTube estamos publicando cada dos semanas la mitad de los contenidos que llevamos para dejar un espacio pero en el momento que quieran escuchar cualquier episodio de puentes lo pueden hacer directo en nuestro sitio puentes.me estamos platicando muy a gusto con el querido Jergas quien nos visita en esta ocasión al chiste para platicar sobre el capítulo por la ciudad de Springfield ya hablamos sobre la relación en silla sangrante lisa hablamos de los homenajes y referencias a la cultura pop es momento de irnos a las carcajadas y curiosidades de este episodio que tienen muchas y seguramente si no las recuerdan se van a reír les van a dar ganas de volver a ver el capítulo porque a mí me pasó que ya ni siquiera me acordaba de este episodio creía que el doctor cachete salía en otro tenía confundidos los cables es que eso es lo padre porque tiene chistes tan buenos que tú piensas que son de otros episodios pero cuando los ves juntos en uno solo ya tomas conciencia de que buen episodio es por la suya de Springfield exactamente de curiosidad esta es la primera y única vez que vemos la televisión en la cocina es cuando están viendo el show de el show de Crusty antes de que se coma el aro afilado que viene en el cereal es la primera y única vez que los Simpsons tienen un televisor que además no vuelve a aparecer en ningún otro lado de la casa eso no lo sabía y está bueno porque aparte el episodio que están viendo de Crusty es uno muy muy bueno cuando está la señorita el nuevo patiño de Crusty oiga la puedo invitar a una escena no pero invito a todos mis compañeros a una escena verdad Mel Patiño nunca nos hemos hablado fuera del programa lo cual es una mentira de Bob Patiño perdón de Mel Patiño porque si se habían hablado en capítulos anteriores si 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 la herida del apéndice de Bart está del lado incorrecto si te operan de apendicites ahí no es donde debe ir estas ya son esta sección del chiste del sofá debería llamarse el gordo de la tienda de historietas porque a veces nos encontramos unos errores ya está muy nazi ya está muy muy estricto como ocurre un apendicitis por culpa de un anillo filoso de metal es la maravilla de la caricatura supongo no tiene por qué ser exacto y ahorita pasa un jergas afuera de la venta exactamente no quien sabe como pasa eso pero se los agradecemos nunca dicen que enfermedad tenía ansias sangrantes o porque estaba en el hospital por lo tanto no sabemos de qué falleció si quien sabe de qué habrá fallecido ahora ya estaba grande no si estuvo en el show de Steve Allen y en el show de Bill Cosby y en el show exacto en el show de Bill Cosby ahorita hablamos de eso hasta Bill Cosby sale en el episodio bueno pero si estaba en el show de Steve Allen ponte que tuviera unos 20 años un joven en ansias sangrantes y era el 57 58 una promesa del ya o sea 40 años después más o menos aparece o sea ya haber tenido unos 60 en ese entorno no mira Steve Allen estuvo 54 57 pongamos que se viene en el 57 20 años si como si ya estaba grande para el 95 como 60 años tenía si si ya estaba grande el buen en ansias sangrantes Martín en este capítulo lo apellidan Ramos Martín Ramos aunque lo conocemos después por tocar el laud en este episodio le toca tocar el triángulo acompañando a Lisa y a Rafa la flauta en la nariz en la nariz así se hace amiguito dentro de la serpiente voracita increíble ese no ese chiste de la serpiente es muy muy bueno exacto que en unas pólizas que tiene la escuela incluye que si a Bart le pasa algo no tienen no pueden proceder legalmente esto porque se siente mal por la ruedita por la ruedita y no puedo hacer el examen si me muero va a ser su culpa y dentro de estas pólizas también incluye que no se hace responsable de la escuela si a Milhouse se lo come voracita corte a vemos a Milhouse dentro de la serpiente oigan aquí hay un conejo y después vemos a Rafa y a Luis que era este niño afroamericano adentro de la serpiente voracita cuando está en uno de sus paseos de supervisión el Super Nintendo Chalmers que está padre porque también sale el Superintendente que es un gran personaje y es de las primeras veces que sale sin tanto diálogo creo que si cuando desarrollan ya la historia de él y Skinner es maravilloso si como una serie como una sitcom está bien bueno además en la en la enfermería cuando va Bart encuentra a la cocinera Doris y la cocinera le ofrece dos pastillas esas dos pastillas son Prozac que era como una era la la sensación en los 90 todos los tomaban aunque no lo necesitaban si era como una droga legal y provocó sigue provocando muchísimas muertes por sobredosis los Simpsons si le atinaron a ese chiste bastante cruel de que nos enteramos en este episodio encías sangrantes y el doctor Hiebert podrían ser hermanos si el doctor Hiebert en una de sus chequeos a encías sangrantes le dice ah yo tenía un hermano jazzista y no se que le pasó bueno bye y se da la vuelta y se va aunque también había salido ya un hermano del doctor Hiebert en el episodio del cuando está embarazada March no ese es el mismo no 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 o si si ah no tienes razón es cuando va como a otra ciudad es el hermano de Homero ah claro claro tienes razón como se llama el hermano Homero Hugo no bueno el hermano de Homero lo pondremos en la bitácora Herbert 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 Everto 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 Simpsons tiene contacto con el hermano del doctor Hiebert en otra ciudad que es el del orfanato donde está ese hermano ese podría ser el verdadero pero aquí sugieren que si es sangrantes podría ser pero ese era como su gemelo no se parecían mucho creo que era gemelo pero no podía pudo ser una familia de dos gemelos y un hermano mayor y el joven en si es sangrantes quien era adicto a los huevos Fabergé ah que buen que buen chiste ese no no cree que ya tiene muchos huevos Fabergé yo le diré cuando tengo suficiente y de pronto lo vemos en un callejón como si estuviera ebrio ajá rompiendo sus huevos Fabergé 1500 dólares era el precio de un huevo Fabergé baratón en 1995 decían los escritores que no saben por qué no pueden explicar eso citan en los comentarios del DVD pero se les hacía muy gracioso que alguien coleccionara huevos Fabergé son que que son estos huevos con con incrustaciones de perlas bueno piedras preciosas que se hacían para los ares rusos será de las cosas más caras del mundo en si es sangrantes salió en el programa de Bill Cosby quien en estos días tiene severos problemas aún no con la ley como han cambiado los años Bill Cosby que sería un equivalente chespirito afroamericano tenía un show importantísimo yo creo que también podría ser como un papá soltero si si más papá soltero de acuerdo de acuerdo lo que tenía Bill Cosby porque aparte usaban los dos suéteres bien curiosos característicos caprichosos de un diseño caprichoso exactamente exigente Bill Cosby no solamente era importante por el nivel de comedia blanca que manejaba muy papá soltero eran más de situación graciosa nunca insinuando nada sexual y si si pues haciéndolo en un tono apto para toda la familia era también muy importante porque era la primera vez que apareció un programa en televisión donde se retrataba a una familia afroamericana o a una comunidad afroamericana que no tenía una situación de vida en pobreza como en el gueto exacto en las zonas marginadas de Estados Unidos no tenía problemas con la drogadirección exactamente eran personas que vivían una vida normal de suburbios o sea se vivía una vida típicamente de comunidad blanca pero retratada a través de los ojos de una familia negra que no se había visto nunca y Bill Cosby siempre se presentaba como un César Costa dando buenos consejos haciéndose el chistón bueno en vez de cantar César Costa cantaba Bill Cosby se aventaba stand-ups con chistes bueno no eran chistes blancos simplemente no decía groserías y defendía mucho eso y era muy severo cuando empezó a aparecer los Eddie Morphe después los Chris Rock ahora los Kevin Hart siempre Bill Cosby los criticaba muchísimo porque decían que ser tan soeses y vulgares que simplemente contribuía a un estereotipo en un punto que pues si es debatible pero todo eso cambió a finales del año pasado porque salieron no uno no dos no tres ya van más de 18 mujeres que acusan a Bill Cosby de abuso sexual todas en el mismo proceso macabro y horrible donde este señor les las drogaba básicamente las drogaba en vasos echaba algún medicamento droga o algo para marearlas y después abusaba sexualmente de ellas una denunció bueno ya había habido una denuncia hace unos años no procedió llegaron a un acuerdo legal que es otra manera de decir le dio una lana para no llegar a la cárcel y ahora pues salen todos estos casos acusando a Bill Cosby haciéndonos preguntar qué pasará en 20 años con muchas de las estrellas de televisión qué pasará en 30 años cuánto se sabrá y qué tanto estarán haciendo bueno y además hay más mujeres dicen que hay muchas que no quieren salir a la luz pública es que además qué horror bueno qué horror la violación en cualquier sentido pero Bill Cosby además ay Barney había tratado de dejar la bebida en este episodio lo vemos en el hospital ya reformado peinadito con traje y de repente se escucha el saxofón de encías sangrantes y lisa y se le antoja en el hospital donde también está Mo tiene un puesto de cervezas o sigue a Barney a todos lados con un pequeño puesto como el de las salchichas a Homero bueno se reformó nada más por 5 minutos o menos si pero le dijo esta ficha es de 5 minutos es cerveza nacional llegamos al momento de las mejores frases de el chiste del sofá en el episodio por la ciudad de Springfield bonjor pedazo de soquetes este frase que si ustedes no han citado en algún momento de sus vidas les deseo que llegue el momento yo no sabía que tenía una connotación tan importante o que seguía siendo citada en la lengua anglosajona e incluso por medios extranjeros cuando quieren burlarse de los franceses ayer que estaba revisando sobre este capítulo las anotaciones sobre el guión una de las frases más celebradas es esta que en inglés era she sitting surrendered monkeys haciendo referencia a lo que pasó con Francia en la primera o segunda guerra mundial donde fueron derrotados obligados a rendirse y el Willy el escocés se burlaba de eso en un salón de clases y esto trascendió tanto que ha sido utilizada durante la guerra de Irak por la National Review por el Huffington Post órale qué otra revista el Daily Mail The Independent que es uno más pequeño del Reino Unido todos estos medios han utilizado la frase de Willy imagínense que aquí se compra en el Reforma y dice el proceso con una foto del gabinete pudieron haberlo usado como para hacer también un tributo a Charlie Hebdo también se ha utilizado en debates políticos en Australia el 28 de julio de 2014 el ministerio el ministro de inmigración Scott Morrison para describir la labor de un equipo de trabajo francés utilizó el término surrender monkeys citando a Willy el escocés órale así de fuerte trascendió esta frase que en México insisto no la utilizamos más que para burlarnos en ese episodio el doctor cachete ya mencionábamos hace su aparición en este episodio yo lo confundía con el mismo donde va toda la familia bueno muchos amigos de los Simpsons a cenar que es el divorcio de los Van Huten y tienen los abrigos de todos en el cuarto de arriba Milhouse y Barty están jugando al doctor que se visten de mujer pero también se visten el doctor Hebert uno de los abrigos yo creí que el doctor cachetes pertenecía allá y no es de este episodio solo tienes que ir a la tienda de mascotas por otro músico de jazz es Homero queriendo ser papá si cuando Homero era más estúpido vemos ahora en las series la estupidez ya se transformó en locura de repente lo vi el otro día yendo por un tutú saliendo del comedor y regresando con que ya una cosa demasiado veloz y sin sentido no me gustó y acá la estupidez era otra era bueno era una estupidez sincera honesta queriendo ser el bien o sea queriendo ser papá con su hija y diciéndole bueno pues es que si ya se te murió tu músico ya solo tienes que ir a comprar otro es como cuando se te murió bola de nieve uno o dos porque ahí no así era la dos apenas ahí todavía no se moría estás lurias muchachos llévenselo eso sobre la mariposa cuando Bart dice que cuando él quiere ser el hermano mayor de Lisa le dice que no se preocupe que cuando todos nos morimos él cree que podemos reenganar en lo que queramos Lisa más que alivianada se siente extrañada de lo que está diciendo su hermano él pregunta ¿cómo? y Bart le dice que él quiere ser mariposa porque nadie sospechará de una mariposa y su sueño es quemar la escuela eso provoca que la policía tome al profesor Skinner y lo acuse de yo no fui fue la mariposa y de pronto vemos la mariposa sosteniendo una una garrafa de gasolina está Lurias muchachos yo ahí conocí el término Lurias es buena también hasta el jefe Gorgor nos regaló buenas frases la muerte me persigue en cada rincón mira ahí está este es mi momento favorito del episodio el del abuelo de lejos el abuelo también o sea Lisa en esta búsqueda consuelo también está con el abuelo y el abuelo señalando la muerte y es Maggie ay perdón no mira ahí está no más es el gato y una planta que es cómo ve la muerte el abuelo está bien bonito y qué buena lectura le diste me da mucho gusto que hayas elegido este episodio porque yo no ni siquiera me acordaba del capítulo y creo que nunca hubiera notado cómo es Lisa buscando la figura paterna o nada más a un hombre en su vida como bien decías Bart le expresa la muerte como una travesura infantil de un sueño guajiro que tiene Homero no tiene tacto para la muerte y está alejado de ella y el abuelo está tan cerca de él que delira y se la encuentra es el esfuerzo de los Simpsons queriendo ser una familia queriendo ser sentimentales queriendo entender a un miembro de ellos que perdió a alguien muy importante y que al final como que medio lo logran como que a su modo logran ser una familia y logran mantenerse unidos como siempre lo han hecho y hablándole a las Lisa Simpsons exacto y a los Lizos Simpsons qué buen episodio elegiste querido Jergas muchas gracias por venir al Chiste del Sofá muchas gracias a ti por invitarme seguimos escuchándote Nómada sí ahora en línea muy bien ¿dónde? bueno no sé cuándo voy a salir esto hoy es miércoles el día de mañana jueves 19 va a salir en línea en filtermexico.com ok a partir del jueves 19 de febrero de 2015 el ahora podcast sí es un podcast es grabado bueno el programa de Jergas Nómada lo pueden escuchar en filter.com filtermexico.com ok son dos programas a la semana de duración de una hora salen jueves 8 y domingo 8 de la noche y domingo 8 de la noche los dos ahí podemos seguir escuchando al Jergas sí y espero pronto en otro chiste del sofá espero que sí muy bien María muchas gracias por la grabación por la edición de este episodio gracias a ustedes por escuchar nos escuchamos luego que tengan buenas noches todos el chiste del sofá mitología amarilla con Andrés Vargas Russo puentes